Las Innovate Rocklight 275G están hechas sobre todo de grafeno, que nos da un 50% más de fuerza, más elasticidad y más resistencia. Y esto implica más agarre y más durabilidad. Además su media suela lleva Power Flow. El Power Flow nos da amortiguación y reactividad, con lo cual salimos con menos esfuerzo. La suela tiene 16 milímetros detrás, 8 milímetros delante, así que esto nos da un drop de 8 milímetros. Además en el upper tenemos la rejilla delantera que nos va a dar respiración, la puntera nos da protección, los paneles laterales nos van a sujetar muy bien. La caña baja nos da esa sensación de libertad que las hace mucho más ágiles. En esta suela de grafeno tenemos una línea bien diferenciada a la que Innovate ha llamado Metaflex. Nos permite una flexión mucho más ágil. En la suela tenemos tres zonas diferenciadas. La zona trasera que nos da agarre en las bajadas, la zona delantera nos da tracción en las salidas y la zona central impide el colapso. Si lo vemos desde atrás tenemos estas dos líneas que indican que este modelo tiene mucha amortiguación, así que tenemos la media suela con Power Flow, la suela con grafeno y entre medias lo que llaman MetaPlate, que es una capa que nos va a impedir que se nos claven las piedras. Todo esto dentro de la línea G de grafeno, que es la línea premium de Innovate. Recomendamos este modelo para pesos medios o bajos, distancias hasta maratón y todo tipo de terrenos. En breve tendréis la review, no os perdáis este zapatillón que está para entrar a vivir. ¡GRAFENO!